Gracias compañero, el abogado Cárdenas se ha apoderado legal de la señora Denise Yamilet Morales que ayer fue, bueno se le discretó un auto de formal procesamiento, abogado van a apelar a esta determinación. Sí, ayer se le dictó un auto de formal procesamiento por el delito de lavado de activos, se le impuso una medida cautelar de prisión preventiva y vamos a apelar por considerar que los hechos que narra el Ministerio Público no son constitutivos o no tienen apariencia de lavado de activos. ¿Qué se evacuó en esta audiencia para que ella quedara con esta medida? Mire, lo único que llevó el Ministerio Público el día de ayer fue un testigo y un perito, en la pericia se refiere que ella no pudo justificar en cinco años un monto total de tres millones aproximadamente, sin embargo nosotros en la audiencia a pesar del corto tiempo que tuvimos de la audiencia de requerimiento a la audiencia inicial, llevamos documentación soporte para acreditar 1.6 millones, entonces lo restante lo vamos a estar documentando para llevárselo al Ministerio Público para que ellos en base al principio de objetividad puedan presentar los argumentos necesarios y pedir lo que derecho corresponde en las próximas audiencias. ¿Para ustedes como defensa no existían los presupuestos suficientes para que a ella se le dictara este auto de formal procesamiento? Es que no existe porque lo que a ella se le está denunciando o imputando es que no cuenta con los soportes de unos depósitos, sin embargo hay depósitos del 2010, del 2012, del 2013, del 2014, de los cuales ella no guarda ningún recibo y el banco tampoco ha querido proporcionar la información suficiente para poder acreditar que son fuentes conocidas y un depósito de 10 mil empiras a criterio de la defensa nunca va a ser un lavado de activos porque se sabe la fuente de donde viene, sin embargo el juez determinó que al no tener la documentación soporte de un millón aproximadamente 700 mil empiras, pues le dicta el auto de formal procesamiento por el delito de lavado de activos. Perfecto, el abogado Mario Cárdenas, que es el apoderado legal de la señora Denise Yamilet Morales que el día de ayer se le decretó un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva. Compañero, con ustedes al Estudio Central.